¿Usted es fujimorista? Si ¿Qué se siente que su máximo líder está en la cárcel y nunca va a salirse a pudrir ahí? Falta de delirio, que bailen homo Todos los sobrinos también que han robado y castigo se hace loco Es terrorista, comunista ¿Y sabe qué? Y hoy día han ido a la fiscalía y no han dicho nada Él dice que eres comunista tuco, ¿es cierto? No, 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 totalmente falso hermano Yo ya he dicho ya dentro de este debate Yo he sido licenciado de las Fuerzas Armadas en la unidad de comandos De la 18ª Brigada Blindad Yo soy comando en realidad Yo prácticamente he estado en un blindado Entonces yo soy de toda la ideología militarista Sánchez Serrista, Velasquista, Antaurista Hasta el mango, hasta el tuétano hermano Claro, ellos son terroristas El moderador El moderador Que son comunistas Porque están lavando el cerebro Para que sean comunistas como ellos Así es Van a la plaza, Martín Ven el libro ¿Para qué? Para darle el cerebro a la gente Para que sean comunistas como ellos Jaimito ¿Qué opinas cuando dijo que opinaba que todos los rojos y todos los comunistas eran una mierda? ¿Te sentís ofendido? Eso fue al principio Pero bueno, eso lo dice todo el mundo Son ignorantes Ignoran varias cosas de lo que es el comunismo De lo que proponen las propuestas Prueba del cabrómetro Porque ya el cabojito está traiendo el cabrómetro No te vas a escapar de este hermano Me han hecho uno emboscado ¿En qué fase está el cabrómetro? Ya el cabrómetro está en su fase prácticamente casi final Solamente hay algunos que me han dicho No lo estés como se llama exhibiendo mucho Porque te pueden copiar En ese sentido tengo que ir a Indecopy A hacer una marca todavía Y estoy buscando algunos como se llama financiistas Unos cinco padrinos Para poder como se llama tener ahí ya lo convoco Al maestro Huachano Que ya me dijo hermano Yo voy a poner para el financiamiento una de las partes Y ya estamos hablando con muchas personas Y ya pronto va a salir lo que es el cabrómetro Y nadie se escapa hermano Y a cada figurita lo vamos a tener que pasar Sí o sí hermano Es un poeta Es un poeta Alberto Fujimori para mí Ha sido uno de los mejores presidentes de todos los tiempos ¿Usted es Fujimorista? Sí ¿Qué se siente que su máximo líder es en la cárcel Y nunca va a salirse a pudrir ahí? Estoy triste Espero que Él nos dio la paz Y espero que Este gobierno de Castillo Trate de sacarlo Que le dé la libertad Porque ya tienen más de 90 años No sabían que fueron derrotados ¿No sabían que fueron derrotados? Ah Porque están llorando pues Están llorando ahorita Y Figuretti también es otro Porque eres un izquierdoso Figuretti Pero ya Tú tienes que resolverlo ya Porque se está pasando el tiempo Porque se está pasando el tiempo Y este programa es el de ahí ¿Qué? Dice que ya no es Andrés Ok Dice que ya no es Andrés Y ya no es Andrés Dice que ya no es Andrés Dice que ya no es Andrés Dice que ya no es Andrés A ver A ver ¿Qué pasa? Que el pata no puede ser moderador, porque él tiene una inclinación política. El moderador siempre tiene que ser central. ¿Y tú lo ves desde izquierda, el moderador? Mira, así siempre es. El moderador tiene que ser imparcial. El moderador jamás puede tener una inclinación hacia ninguno de los dos lados. ¿Qué inclinación crees que tenga el moderador? El moderador, posiblemente por lo que vi, lo poco que vi de izquierda. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Qué ha pasado, gente? ¿Qué ha pasado? Terremoto. Bueno, JJ, nada más huevadas. Puta, eso es dos contra uno, pues no vale, muchachos. Como moderador, ¿qué tan imparcial crees que fuiste? No, yo había avisado desde hace tiempo ya ahí en el WhatsApp y había avisado que yo no iba a ser imparcial, pues era imposible, pues, ¿no? A lo menos que sea un debate de otra cosa. En todo caso, si fuiste parcializado, ¿con quién te parcializaste? No, este, bueno, de hecho que con el poeta, ¿no? Lo que pasa es que a ti te duele que perdiste, que perdiste con Mirko. Mirko te ganó, un libertario te ha ganado. Hay mucha gente, al igual que Andrés Salazar, que piensa que perdiste el debate. Bueno, en los comentarios la mayoría de gente piensa lo mismo también, que te hicieron mierda. ¿Qué eres tú? ¿Te follaron o algo así? No, ya he dicho ya en mis videos, en el video post-debate, he dicho ya. La historia la cuentan los que ganan. Y hasta ahora yo estoy contando la historia. O tú has escuchado que Mirko esté hablando algo. No he dicho nada, pero no va a decir nada porque he perdido. O quizás no te quiere dar pantalla. ¿Qué tal excusa más pelotuda, güey? Este, lo que dicen en los comentarios. Es una excusa bien pelotuda y qué bueno que la sigan diciendo para que todo el mundo se dé cuenta de lo pelotudos que son. ¿Contra quién te gustaría debatir a futuro? Mira, hermano, a mí tráigame a quien sea. Yo estoy acá presente para poder debatir. Yo soy como un león. Y lo que mi profesión de mí es prácticamente los debates, la oratoria y la teoría argumentativa. Y eso es mi profesión de mí, hermano. ¿Es cierto que afuera te están esperando tres chicos y te vas a ir con el ron un telo? Quiero agradecer profundamente a mi hermano Dan, que prácticamente hoy día me ha dado este pistacho para poder celebrar este triunfo ante el figurita que prácticamente yo dentro del debate lo he liquidado, hermano. A Hortita lo veo temblando. Entonces prácticamente si quieres revancha, más adelante, hermanos. Y con este pisco para todos prácticamente de ahí del WhatsApp lo vamos a tener que brindar con mucho cariño. Ya acá de Lirios está mirando para poder tomarlo, hermanos. Dan es homosexual. ¿Crees que este regalo signifique algo? No, no, no. Dan es una persona profunda prácticamente de inspiración. Es un... yo he escuchado dentro del cómo se llama del WhatsApp sus argumentaciones, tiene profundidad. Él presenta todo cómo se llama sus argumentos con mucha profundidad y es un hombre de buen estudio. Siempre lo escucho dentro de sus audios bien fundamentados. Le saca la mierda a Andrés y es por eso que Andrés ya no quiere entrar dentro del cómo se llama del WhatsApp. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Para usted, ¿quién ha ganado el debate? Para mí, empate creo. Empate ha sido... ¿Ganó el público? ¿Ganó el público? ¡Pretro balas!